Yo soy sabanero, compa, yo soy sabanero Miren mis abanjas, compa, miren mi sombrero Me gustan los ceros bravos, también soy matero Y bailo mucho el fantanco el 20 de enero Tengo en mi mochila, no vas con permero Yo bebo rombrando, no bebo extranjero Yo bebo rombrando, no bebo extranjero Miren mis abanjas, compa, miren mi sombrero 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 Yo soy sabanero, compa, yo soy sabanero Miren mis abanjas, compa, miren mi sombrero Me gustan los ceros bravos, también soy matero Y bailo mucho el fantanco el 20 de enero Tengo en mi mochila, no vas con permero Yo bebo rombrando, no bebo extranjero Yo bebo rombrando, no bebo extranjero Yo bebo extranjero Tengo en mi mochila, no bebo extranjero ¡Gracias! ¡Gracias!